Cómo le explico al corazón que ya no me amas Cómo le hago entender que ya no me hablas No sé qué haré sin tus caricias por la mañana Ni sin sentir tus dulces besos Quiero decirte que yo aún tengo el dulce de tu voz Cuando me dijiste adiós, no voy a negar que me dolió Pero hoy voy a tratar de olvidarte Y aquí estoy soñando con poder encontrarte Claramente no está funcionando La situación a mí me está matando Pero hoy voy a tratar de no extrañarte Y a lo segundo mi cabeza vuelve a pensarte Claramente no está funcionando La situación a mí me está matando Me mata la soledad Y soy un perro viejo desde que ya no está Miro tu foto y solo empiezo a volar Sigo con los recuerdos y siento que voy a explotar Porque mis ganas de verte son muy grandes Y de la nada ya no es como antes Tú juraste que nunca ibas a dejarme Y tus palabras se fueron al instante No sé qué hago en esta casa vacía Con tu presencia todo era alegría Sigo buscando y yo no encuentro salida Ahora solo vivo en una agonía No sé qué hago en esta casa vacía No sé qué hago en esta casa vacía Con tu presencia todo era alegría Sigo buscando y yo no encuentro salida Ahora solo vivo en una agonía Pero hoy voy a tratar de olvidarte Y aquí estoy soñando con poder encontrarte Claramente no está funcionando La situación a mí me está matando Pero hoy voy a tratar de no extrañarte Y a los segundos mi cabeza vuelve a pensarte Claramente no está funcionando La situación a mí me está matando Te busco por todos lados y no te encuentro Como rescato si es que hay algo de este incendio Entre las llamas ya no quedó ni mi cuerpo Y la ceniza también se la llevo el viento Te busco por todos lados y no te encuentro Como rescato si es que hay algo de este incendio Entre las llamas ya no quedó ni mi cuerpo Y la ceniza también se la llevo el viento L.O. Catch Once again Díselo W Music Y todavía piensan que estamos jugando ¡Wow! 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 Porque el cuerpo no se controla Y el cuerpo no se trata Y el cuerpo no se trata Y la situación no se trata Y el cuerpo no se trata